¡Suscríbete al canal! 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 una de esas personas, entonces tal vez sería mejor no congregarte con ellos, no andar con ellos, muy importante, si andas con lobo a hoyar aprende, cambia tu mente, ese es otro punto, cambia tu mente, lo que no funciona lo tienes que desechar, pero el punto de nuevo es tener en la mente tu meta, el propósito de tu creación, la puerta del éxito para que sepan, se mueve interna, no se mueve externa, no se abre para afuera, se abre para adentro, el creador otorgó todos los dones que tu tienes, todos los dones que el creador te dio para tu llamado, están dentro de ti, hay mucha gente que te envidia una u otra persona, yo lo he visto aquí, lo he visto en todas partes, la persona dice, es que esa persona XY, si no tienes tu llamado, esas herramientas que él tiene, esas herramientas te van a servir como un peso muerto, no como ayuda, yo conozco varias personas que son billonarias, si yo llegara a codiciarles, que el Eterno nos lo permite, esos billones, esos billones me servirían como ancla a mi llamado, así que yo no lo quiero, no quiero eso que me va a servir como ancla, ya sea billones, si no estoy listo, no me va a servir, me va a servir como un ancla, como un peso muerto, así que no gracias, si el creador, Bureola, ve que necesito eso, me lo va a otorgar, en vallada, sin problema, así que tienes que cambiar tu mente y buscar dentro de ti lo que tú tienes para hacer tu llamado, obviamente, y yo lo dije anteriormente, si tú requieres a tu futuro esposo, futuro esposo, hoy en este llamado tuyo, Hashem tiene que otorgártelo, pero con tal que tú estés conectado al propósito de tu creación y estés trabajando en él, si tú estás lejos del propósito de tu creación y Hashem te trae tu futura pareja, la va a espantar, así que para conseguir tu pareja, tenés que estar listo para estar trabajando en tu llamado, para tener lo que tú anhelas, tenés que estar trabajando en tu llamado, y simplemente eso, si Hashem, el creador, te mandara a tu futura pareja hoy mismo, y tú no estás trabajando en tu llamado, e inclusive, tal vez hasta estar lejos de tu llamado, va a destruir tu futura pareja, y la va a perder, esa es la idea que Rabi Najwa nos habla, de crear vasijas, si yo quiero agua y pongo mi mano así, voy a poder retener cierta agua, pero si tengo un vaso así, voy a poder retener más agua, así construí tu vasija, busca el propósito de tu creación, muy importante, muy importante, suéltalo, como dije, suelta los equipajes adicionales, como estaba hablando, la gente que te dice es que no, es que no podés, es que tenés que, no, no es para ti, lo que te da negativo esas personas negativas, no te ayudan, conectarte con la gente que te ayude, que te motive, no la gente que te desmotive, que te sirva, como dije, con un peso muerto, muy muy importante, no deje que el miedo gobierne tu vida, sé tú el CEO, ¿cómo se llama? el CEO, el presidente, el que gobierna tu visión, no las personas que hablan negativo, no las personas que son tu contrapeso, no, no son el contrapeso, las personas que son tu ancla, las personas que te dan un bulto, que no tenés que cargar, esa persona no te conviene, una de las cosas para hacer un recap, que le llaman, para repasar rápido, punto rápido, muy importante, vamos a decir esto, para hacer tu leyenda espiritual, para hacer tu leyenda espiritual, tú, para invertirte tú, en tu leyenda espiritual, alguien importante, primero, nunca te rinda, encontrar tu visión, no soltes tu visión, si no la tenés, hacé mucho y vos de dudas, hablá con el creador, hacé un inventario de tus dones, y pedíle al creador que te ayude a encontrar la razón de tu creación, todos tenemos una razón de creación diferente, Baruch Hashem, enfocarte en la tuya, cambia tu mente, como dije, si algo no funciona, bótalo, rodeate con personas que te, que sean positivas, que te ayuden a alcanzar esa meta, suelte equipajes adicionales, levántate temprano, busca de Hashem temprano, importante aquí, es tener un, un, una, un hábito de lectura, de estudio, obviamente, Rabi Najma nos dice, y es muy importante, ese es el estudio de la halajá, el estudio de la ley, cómo se aplica en tu vida, si sos levita, cierta ley te aplica, si sos cohen, cierta ley te aplica, sos israel, cierta ley te aplica, sos venenoa, cierta ley te aplica, si sos un idólatra, y no has renunciado a idolatría, lo primero es renunciar a la idolatría, ni siquiera has comenzado los caminos de Hashem, si todavía tenés idolatría, muy importante, y como dice el Salmo 130, desde la mugre te llamo, si tú estás en la mugre, y querés la verdad, podés soltarla con plegaria, papá, no la quiero, desde la mugre podés llamar a Hashem, pasa todos los días, en plegaria, 15, 10, media hora, una hora en His Body, conéctate con el que te resuelve, busca de él, come bien, duerme bien, ejercita, muy importante, nunca te rendás de encontrar tu meta, de seguir tu sueño, nunca te rendás, hay veces hay desvíos, hay veces hay paradas, pero si tenés que retroceder, es solo para seguir adelante, pero rendirse no es una opción, no, 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 tenemos que buscar del Creador, tenemos que hacer nuestra pasión, que tiene que ser nuestro llamado de creación, hasta ritmo, ¿qué les parece? Convertirte en la leyenda de tu creación, la leyenda de quien eres tú, la leyenda espiritual que Hashem quiere que tú te conviertas, muy importante, si les parece, cuéntenme aquí de su historia, Baruch Hashem, esta semana escuché a varias gente renunciando a idolatría, estoy tan contento, escríbanme su historia aquí, hagan like en tus videos, compartan en tus videos, no se olviden hacer donaciones, si ustedes creen en este mensaje, compártanlo en tu video a Raimundo en Medio Mundo, pónganlo en su Facebook, en Facebook de otro, mándenle los videos a sus amigos por medio correo, hagan lo que sea, para ayudarnos a avanzar este proyecto, Besat Hashem, si quieren esta canción, escríbanme y que me la piden acá, por favor, Coltú.